¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos un invitado especial, un mexicano más que se aventuró a Irlanda. Igual viene a estudiar, viene a conocer y a vivir su experiencia irlandesa. Aquí está, se llama Alex. ¡Hola! Y va llegando, está fresquecito. Prácticamente acaba de llegar el día de ayer en la noche. Pues hoy vamos a hacer pues lo que necesita hacer desde que llega, ¿sabes? Esas actividades o esas cositas que son necesarias para poder sobrevivir el primer día. Ya tenemos una cita para ver una casa hoy, que eso es algo que él ha estado viendo desde meses atrás, ¿verdad? Entonces vamos a ir paso a paso, pero por lo mientras empecemos con el pie derecho, ¿no? Que es tomando un desayunito aquí en un pub irlandés, para que mientras conozca la comida de aquí. Ya estamos aquí dentro y les recomendamos que pidiera el desayuno irlandés, que prácticamente es el más famoso, el que los irlandeses normalmente prueban. Y después que prueben eso, ya después él puede coger lo que él quiera. Pero por el momento ya tenemos nuestros cafecitos, Junior se nos unió y ya estamos aquí echándonos un desayuno mientras. A ver, ¿qué tal se te hace tu desayuno? Oh, está muy grande, pero está bien. Oye, nunca he comido esto, no sé. Exacto, ese es el... es un champiñón. Ah, ok. Esto es a lo mejor lo que no has comido, estos dos. Estos dos. Ajá. Uno es el black pudding y white pudding. ¿Y esto qué es? Esa es mantequilla. ¿Y esto qué es? Ya después a ver qué tal se te hace. Ya salimos de desayunar, ya vamos a empezar a hacer lo de los primeros pasos que tiene que seguir. ¿Qué te pareció el desayuno? Estaba muy rico. ¿Sí? Era muchísimo, estaba muy bien, estaba muy completo. Pero estaba muy rico, la verdad. Primera comida superada. Y ahorita ya pasamos a comprar su chip, que es como el paso número uno. Fuimos a Tree, la compañía del número tres. Y fueron 20 euros, te dan el chip. Y ya preguntamos si son internet ilimitado. Llamadas a Tree, o sea, la misma compañía ilimitada. Y tienes 60 minutos, algo así, dijo, de llamadas a otras compañías y mensajes. Pero realmente con el internet es suficiente. Es por 28 días. Cada 28 días tienes que recargar tu plan o tu cuenta. Ahorita ya vamos a la escuela para ver si le faltan algunos papeles o que sigue. Y después ya vamos al banco para sacar una cita para abrir su cuenta de banco. Ya vamos llegando aquí a su escuela. Él vino a estudiar aquí a Asset. Él se vino por una agencia. Y él se vino a esta Asset. Para mí es una de las mejores. Pero igual el precio es un poco más elevado a comparación de otras. Pero igual tampoco vale la pena realmente. Es más caro por algo. Asset. Ah, sí. Active Center of English Training. Vamos a ver. Él se supone que entra a clases la otra semana. Hay que no se escucha lo que haya tosido. Pero. Él entra a clases la otra semana. Pero mientras vamos a ver si tiene los papeles o que necesita para... Vamos a ver el timbre aquí. Pues ya regresamos a la casa. Fuimos a la escuela. Y la chava de administración no estaba. Entonces vamos a regresar ya. De hecho ahorita ya vamos a ir el camino otra vez. Para ver lo del banco. Justamente su escuela. A diferencia de donde yo estaba. Ellos hacen el trámite para lo del banco. En mi caso fue... Ellos te dan la carta y tú tienes que ir al banco y sacar una cita y todo. Y ellos me dijeron, no, nosotros la hacemos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir para que lo pongan en la lista de espera. Porque no es como en otros países que vas al banco, abres tu cuenta y listo. No, aquí vas al banco. Haces una cita. Y depende de cuánta gente. A lo mejor vas en unas dos semanas. Si bien te va. Y ya. Entonces, aprovechamos. Después compramos la cobija que se llama duvet. Ya mira, aquí está la cobijita. Es el duvet de... Que se usa mucho aquí en Irlanda. Yo creo que sí, es uno de los gastos necesarios, primordiales, por el frío al menos. Y si llegan a venir en temporada de frío, como es mi caso. Porque sí, hace frío. De verdad, hace frío. Entonces, sí, es muy buena. Esta es muy caliente. ¿Puedo mostrar el precio? Costó 18 euros y tiene que poner una funda. Es como si fuera una almohada. Entonces, este es lo que va en medio. Y ya nada más le pones el cobertor. Y ahorita lo que le preguntamos que traía era una chamarra, una chaqueta. Para la lluvia, que es lo más importante. Entonces, a lo mejor ahorita vamos a comprar eso. Y pues ya, yo creo que eso sería el máximo para el primer día. Por el momento, ¿qué te ha parecido? Pues está bien. Bueno, ahorita el clima ya mejoró. En comparación de cómo estaba muy temprano o cómo estuvo anoche. Ahorita el clima está muy bien. ¿Y tal el sol? Y no ha llovido. Está súper bien. Ahora habrá quenche. Pero más tarde, ¿quién sabe si sigue así? Sí, claro, es una punta. Entonces, está 11 grados. ¿Sensación térmica de cuánto? Sí. La sensación está... 8. Sensación térmica de 8. Está frío, pero se puede, está soportable. Pero la mañana está a las 5. Pues es hasta 11. Sí, sí, sí. Pues bueno, entonces vamos a la escuela otra vez. Ah, pues ya salimos otra vez de la escuela. Ya es la segunda vez que salimos. Entonces, ya les dieron los papeles que necesita para lo del banco. Entonces, ahora la escuela mandó ya un email para hacer una cita para que puedan abrir su cuenta. Pero también nos estaba diciendo que la lista está muy grande y que hay mucha gente esperando. Que al parecer... Hasta diciembre... Estamos a principios ahorita de noviembre. Entonces, que hasta diciembre pudiera haber una cita para... Sí, para el banco. Al banco que la misma escuela trabaja. Trabaja, ajá. La cosa que le preguntamos es que si no puede preguntar a otro banco para... Que tenga una cita más rápida. Dice que sí, que aclaro que lo puede intentar. Y pues es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a intentar hacer otra cita en otro banco. Ya sea en otra sucursal o así. Para ver si puede ser más rápido. Porque si es diciembre, si es mucho, es más de un mes esperando a... Oye, ¿qué te ha parecido lo de la agencia? Creo que sea muy necesario, ahorita que tú estás llegando, a contratar una agencia para venirse por acá. Sí, yo creo que... Sí, porque te ayudan con los trámites iniciales de la escuela. Y te apoyan bastante en cuestiones de dudas y todo eso. O sea, sí recomiendo que se lancen agencias. Obviamente tienen que investigar la agencia, que sea real. No vaya a ser que sea una estafa. Sí. Es el más riesgo, yo creo. Pero ya de ahí en fuera, pues ahí va. Entonces ya está aquí, que es lo más importante. Y mis documentos fueron enviados a la escuela y todo. O sea, sí se comprobó que sí voy a ser estudiante de... Bueno, que ya eres estudiante. Bueno, que ya soy estudiante de Asset. Ya, pues ahorita vamos a comprar una chamarra para la lluvia. Nada más sería lo único que le faltaría. Y ya, esperar al rato la junta con el... Con el arrendador, sí. La junta con el arrendador. No me lo alivinas que dije arrendadero. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Va bien el día, ¿eh? Va, va progresando. Sí, gracias a eso lo volviste a grabar porque qué vergüenza. Ya llegamos a la tiendita de ropa. Regata es como una tienda como para deportes. Pero pues tiene todo lo que necesitas para lo acuático. Vean, aquí están los tenis que son como a prueba de agua. O botas. Y ya igual, puedes encontrar aquí las chamarritas. Pues ya estamos en casa. Ya se pasó todo el día. Después de comprar la chamarra que fuimos a regata, a comprar esa chamarra como para la lluvia. Yo como quiera recomendaría que para lo de la chamarra realmente se busquen ya a venir con ese tipo de ropa. O sea, ropa ya impermeable, ropa para la lluvia. Pues si vienen como yo, que me tocó venir en temporada de frío, pues también se vengan ya con ropa realmente que sí los vaya a abrigar bien. Pero, por ejemplo, ¿crees que la chamarra que compraste ahorita, que esa costó 40 euros, que es una chamarra para repelente de agua, ¿no? O sea, a prueba de agua. ¿Crees que te hubiera salido más barato en México? No, yo hubiera tenido que buscar muy bien, a lo mejor para encontrarla al precio similar. O sea, al precio similar hubiera tenido que buscarla muy bien. Pero posiblemente no, posiblemente sí esté más barata. Entonces es un punto ya, depende ya de la opción de cada quien. Ya después regresamos aquí, comimos y ya fuimos a la cita para la casa. Lo bueno es que sí se va a quedar en esa casa, entonces prácticamente consiguió casa rápido. Yo, como les digo, esto no fue fácil, es una parte suerte y la otra es estar persistencia, estar busca y busca hasta que encuentres algo. Pero, por ejemplo, en la escuela nos dijo la chica que está en administración, ahí en recepción, que hay dos, una pareja y otra chica que ya llevan más de dos semanas y no han conseguido lugar. Entonces está difícil. El lugar, ya lo vio, no es el mejor, la casa es vieja, así, ay, está un poco feita. Pero está bien, de verdad está bien. Sí, al final está bien y tiene un lugar para quedarse que es lo bueno. Seguro, no es tan caro, entonces pues ya, es un punto bueno. Y pues ya después de ahí ya nos fuimos a un pub para que lo conociera, su primer bar. Ya probó alguna cerveza irlandesa, se le hizo extraña, por ejemplo, probó, fueron tres diferentes, una lager que es hecha aquí en Cork, la Chieftain y la Guinness, que son prácticamente las más famosas. Sí. ¿Tanto la Guinness y la Chieftain no le gustaron? No, es que la Guinness sí está muy, está muy pesada. Sí, está fuerte, es una cerveza fuerte. La lager que pidió, dice, no está tan mal, pero igual me sale extraña, ¿no? Sí, sí, no estoy acostumbrado a este tipo de sabores. Por ejemplo, en México, ¿qué tomabas? A mí me gustaba mucho, por ejemplo, la 2X. Ok, la 2X lager. Y sí, no, no, es diferente. Le recomiendo que brevemente pruebe, pruebe diferente y ya hasta que encuentre la que le guste. Va a encontrar algo, pero bueno. Al final ese fue nuestro día y creo que valió la pena. El siguiente paso ya sería nada más buscar un banco que tenga la fecha para sacar su cuenta, para abrir su cuenta más rápido. Entonces, a lo mejor mañana se iría a enfocarme nada más a eso y ya una vez que tenga bien lo del banco, pues era lo de migración. La chava de la escuela, la chica de la escuela, le recomendó que mandara ya su correo a migración aquí en Corp. Porque están tomando mucho tiempo. Dice que hay esos chicos que les mencioné que no encuentran casa. Ellos lo mandaron como de hace tres semanas y no han recibido respuesta. Entonces, pues yo mándalo y sí, lo mandó ya un correo a migración, mandando nada más, creo que es tu nombre, tu fecha de nacimiento. Y después ellos te van a contestar por una fecha disponible. Pero ya veremos hasta cuánto es y cuánto se tarda. Y pues ya ese fue nuestro día. No sé qué te pareció, Corp, tu primer día. Pues está muy bonito, está muy bonito, está muy bien. Bueno, desde el principio la parte de la seguridad es distinta, de verdad. Yo como mexicano pues estoy acostumbrado a que en las noches vas así como que con el miedo caminando. Pero aquí no, aquí no pasa nada de eso. Me preguntó mucho ayer que íbamos caminando o justamente hoy ya que empieza a anochecer. Y dice, wow, se quedaba sorprendido de que realmente está muy tranquilo, es muy seguro, no pasa nada. Dice, oye, no se pelean, oye, no te saltan, oye, ¿qué pasa? No, no pasa, está tranquilo. Claro que sí hay, pero el nivel es muchísimo menor, entonces sí te sientes muy, muy bien. Entonces, pues esa fue la primera impresión de hoy. Y pues bienvenido. Bienvenido a Corp, a ver qué tal. A ver, mi aventura. Esto fue su experiencia en primer día, ya veremos qué tal en un mes. A lo mejor hacemos un video en un mes y a ver qué tanto ha cambiado o qué tanto más ha visto. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta de qué hacer o no sé, algo de hoy, pues pregunten realmente para eso estamos. Les dejo en Instagram, normalmente por ahí me contesto los mensajes y pues adelante. O sea, realmente, de hecho, él me contactó por Instagram. Fuimos platicando por ahí y vean, al final ya está aquí. Después de varios meses ya lo tenemos aquí, entonces pues ahí estamos. Entonces, pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Bye. Bye, bye. Chau. 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 Chau.